Aquí arranca esta edición de En Política y arrancamos de inmediato con esta información, una información que usted está loco por saber. Señores, Lidio Cadé, ustedes saben quién es Lidio Cadé, que él lo que está interesado es en que se sepa lo que es el penco. Eso es lo que a Lidio Cadé le interesa. A Lidio Cadé le interesa hablar de qué es el penco, qué es un penco. ¿Usted quiere saber lo que es un penco? Eso quiere Lidio Cadé. Desarrollar el término de penco en República Dominicana. ¿Por qué? Porque parece que a Lidio le preocupa ahora el hecho de que a su compañero de partido, el señor Gonzalo Castillo, lo esté relajando el país, que lo está relajando el país por esto de que es un penco, de que es el penco, que es el penco y por donde quiera que pasa le dicen el penco. Y como le dicen el penco, pues Lidio Cadé ahora está preocupado y anda aclarando por toda parte que es un penco, para que el país sepa que cuando él le dijo penco al penco no fue con mala intención ni fue nada malo, sino que le tiró un piropo fue cuando le dijo penco al penco. Eso es lo que está aclarando ahora Lidio Cadé, que está aclarando lo que es un penco. A Lidio Cadé le interesa que la gente sepa en República Dominicana qué es un penco. Y como él quiere que la gente sepa lo que es un penco, pues eso es lo que está aclarando. Luego de que el presidente Andilo Medina hace más de un mes se refiriera a Gonzalo Castillo como un penco de candidato, el vocablo de uso coloquial se hizo viral. Hasta ha sido usado por la oposición y muchos ciudadanos para mofarse del candidato presidencial del PLD. Lidio Cadé, alto dirigente del PLD, atribuyó a la ignorancia el hecho de que la oposición esté extrañada con el término de penco y lo usen como ataque a Gonzalo Castillo, luego de que el presidente Medina así lo llamara. Pero no fue solo el presidente Medina que lo llamó penco, también lo llamó penco el propio Lidio Cadé. Lidio Cadé lo llamó penco. Entonces, cuando Lidio lo llamó penco, ahí fue que el penco se hizo penco. Cuando Lidio lo llamó penco, el penco se hizo penco. Y cuando Lidio lo llamó penco, entonces el penco dejó de llamarse Gonzalo y pasó a llamarse penco. Ahí fue que tuvo el asunto. No fue en otra cosa. Fue que como Lidio, Lidio Cadé comenzó a llamarlo, ¿verdad? Penco, después Danilo Medina le repite que es un penco, entonces el hombre se quedó siendo un penco, un penco de candidato. Y ahí está el detalle. Ahora Lidio Cadé quiere como arreglar la cosa y venir a explicarnos. Y nos está explicando, Lidio Cadé está explicando, está explicando qué es lo que es un penco. Y dice Lidio Cadé que papá tenía un comercio, dice Lidio Cadé, y una parcela. Cuando íbamos al campo, a veces sacábamos unos ñames hermosos y varias veces le oí decir que penco ñame. Lidio Cadé siempre, pues, que lo entrevistan, trata de utilizar un lenguaje coloquial y de ponerse siempre con palabras que el pueblo lo entiende. Y por eso le gusta mucho utilizar términos comunes. Ese de penco se utiliza mucho en los campos. Lo que pasa es que parece que Lidio no investigó bien que un penco, depende de qué región sea del país, tiene significado distinto. En el caso de la región de Lidio, era algo positivo. Su papá lo decía, el significado de la planta, algo carnoso que se puede comer, explicó el dirigente peledeísta al responder preguntas formuladas por los reporteros. Lidio Cadé, dijo Lidio Cadé, que han resultado extrañados con el lenguaje coloquial que usó el presidente de la república para referirse a Gonzalo Castillo. De la ignorancia por el desconocimiento del vocablo, lo hacen porque tampoco tienen la verdad consigo y se valen de cualquier cosa. El caso es que Lidio está más preocupado en explicarle al país lo que significa penco que explicarle al pueblo dominicano lo que significa investigar a Gonzalo Castillo. Porque de lo que está esperando la gente, Lidio Cadé, que tú le hables, es de la petición que mandó Gonzalo Castillo para que la comisión de ética que dirige Lidio Cadé, pues se encargue de que la dirección de ética se encargue de buscar la vuelta, se encargue la dirección de ética de hacer una investigación sobre lo que en el programa de Alicia Ortega se dijo de los contratos firmados por el penco antes de su salida de horas públicas. O sea, eso es, Lidio Cadé, de lo que se trata. No es de que si es penco, que si penco es bueno, si penco es malo, es de que si el penco cumplió con los requisitos y esos contratos que hizo, que fueron hechos sin concurso, tienen algo de corrupción. Lidio Cadé, eso es lo que se está investigando, no es otra cosa, Lidio Cadé. No, Lidio, no es otra cosa que se esté investigando, es eso. Entonces, eso que se esté investigando es lo que queremos que usted diga, Lidio. Sí, porque es muy fácil venir con todo esto, disparate y que esto y que lo otro. No, Lidio Cadé, averigüese y dígase las cosas como son. Ah, no, no es así, Lidio Cadé. No, no es así, de que hablando de penco, no, no hable de penco, Lidio. Hable usted, ¿sabe de qué? De lo que le pidieron a usted que investigara, que se investigue, si esos contratos tienen corrupción, Lidio, y diga la verdad. Mire, que hay que decir la verdad, Lidio, si usted dice cosas que son mentiras, pues Dios catiga, Lidio, dígase la verdad. Vamos a esperar que el hombre hable no solo del penco, sino que también hable de este contrato que hizo, de este contrato que hizo Gonzalo Castillo, y que, o de esa serie de contratos que hizo, y que hay que hablar de ellos. Que se investigue esto en la Comisión de Ética, y que se diga de la investigación, pero que se diga la verdad. No es que venga Lidio a hacer un invento, porque se trata de su candidato. No, no, no. Queremos que se investigue, y queremos que se diga, que se diga bien claro qué es lo que hay que hacer, Lidio Cadet, para llevar a la cárcel a ese señor. Oíste, Lidio. O para llevar a los tribunales a cualquier señor que esté involucrado, Lidio. Así que, ojalá que tú te pongas claro con eso de investigar y no siga hablando de Penco, y de Penco, y de Penco.